Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente ya me enamoro Es una diabla bien vestida y ya me enamoro Hace todo lo que pide y ya me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Lois Escúchate esabrigada Ella me sabe enloquecer, no se puede contener y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente, la cafeína de mi corazón Es que me enamoró, con su carita de inocente, ella me enamoró Es una diabla bien vestida, ella me enamoró Hace todo lo que pide, ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' pisarte en esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca, contigo perderme Yo contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Oh Tu cuerpo a mí me aloca Quiero por siempre tenerte Tenerte Oh 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 Gracias.